Información ahora telefónica con uno de nuestros jefes de información, José Andrés Soto, que conoce muy bien la situación en la mina de Cruzitas y parece que hay noticias al respecto de última hora. Don José Andrés, adelante, buenos días. Buenos días, Pilar. Exactamente a las 7 y 16 minutos de la mañana nos encontramos en el sector de las Cruzitas, donde un contingente de más de 300 oficiales de la Fuerza Pública están en este momento desarrollando un operativo para desalojar a unos entre 3.000 y 4.000 horeros ilegales, los conocidos coligalleros que desde hace varios meses tomaron esta propiedad que hace 7 años era propiedad de la empresa Industrias Infinitos y donde se quiso operar una mina industrializada. Lamentablemente aquí la situación es de que estos horeros ilegales, principalmente de origen nicaragüense, pues han tomado la finca de 800 hectáreas y están provocando realmente un daño ambiental de proporciones muy grandes y muy preocupantes para el país, toda vez de que básicamente están oreando lo que llaman ellos, oreando las diferentes quebradas que están alrededor de los cerros donde se ubica justamente el depósito de oro que pretendió explotar la empresa minera hace más o menos unos 12, 13 años acá en el sector de las Cruzitas de Cutris. Nosotros estamos aquí durante toda la madrugada, básicamente lo que hemos podido observar es cómo una enorme cantidad de coligalleros advertidos de esta acción policial que a pie estaban pues abandonando la zona advertidos de esta acción policial y en este momento pues hemos sido testigos ya de la acción de la policía que está desarmando los campamentos que estas personas han improvisado en diferentes puntos de la finca. y realmente es impresionante el panorama que nos hemos encontrado una zona completamente tomada por estos mineros que como les hemos venido informando en diferentes entregas a lo largo de estos últimos meses realmente pues están provocando un daño o ya provocaron realmente un daño muy importante en los terrenos de esta de lo que fue una un proyecto minero que no se pudo desarrollar pues por la presión de grupos ambientalistas que pues en este momento realmente no están asumiendo digamos un rol proactivo como lo hicieron en el pasado para tratar de evitar de que estos grupos sigan haciéndole daño al ambiente acá en la zona. Don José Andrés, tal vez usted que tiene amplio conocimiento sobre ese lugar y las acciones que ahí se llevan a cabo, pero describamos qué son los coligalleros, este término no es muy común para la mayoría de nosotros, cuáles son las acciones que ellos realizan y por qué son ilegales. Pilar, los coligalleros son horeros artesanales que sí tienen alguna experiencia en la faena de explorar la tierra, de quitar la tierra para agregarle, y esto es lo más peligroso de este tema, agregarle mercurio que es un químico altamente contaminante que lo que hace es atrapar el oro, entonces la persona lo que hacen es que hacen huecos en la tierra, lamentablemente lo están haciendo en las quebradas y entonces ellos van recuperando ese sedimento que hay en las quebradas, van haciendo huecos en las orillas de los paredones, van sacando ese lodo, ese barro donde está el oro, y fíjense ustedes que está la cantidad de oro que muchos de ellos están sacando, cantidades millonarias por mes. Esto por supuesto ha desatado una verdadera fiebre de oro acá en esta zona, donde miles de personas, en este momento se calcula que son entre 4.000 y 5.000 los coligalleros. Ellos entonces le colocan el mercurio a ese barro, el mercurio tiene la particularidad de que tiene la capacidad de atrapar, por decir así, el oro, luego ellos queman esa mezcla, ¿verdad?, con graves consecuencias para el medio ambiente, porque el mercurio sencillamente se evaporiza, y de ahí en adelante ellos logran conseguir el oro, que es lo que están buscando. Y don José Andrés, tenemos imágenes ya nosotros en pantalla, que nos facilitó la fuerza pública del operativo que se realizó ahí, ¿algunas de estas personas fueron detenidas o simplemente se les pidió abandonar el lugar? Los estaban separando, los estaban separando, y estas imágenes, Pilar, le aclaro que estas imágenes son nuestras, nosotros estuvimos desde muy temprano dándole seguimiento a esto, y estas son las primeras imágenes que Noticias Repretel quiere compartir con nuestra audiencia, la policía lo que hizo fue básicamente separarlos en dos grupos, los que estaban documentados, los que estaban indocumentados, aquí también hay oficiales de migración, y les están revisando sus pertenencias para lograr encontrar posiblemente oro, si alguno lo tuviera, particularmente están tratando de quitarles el mercurio, porque es una sustancia muy tóxica, y en este momento incluso hay autoridades de tránsito, esto es realmente un campamento que se salió de control, realmente es impresionante la cantidad de tiendas de campañas improvisadas, como vemos en las imágenes, pues básicamente las personas que estaban ahí en la entraja principal de esta finca, que ahora es una finca ganadera que se llama Vivo Jet, pues estuvieron bastante tranquilos, atendiendo las órdenes de las autoridades, y luego a los indocumentados los van a poner a orden de las autoridades de migración, si fuera el caso, y a las personas a las que lo encuentren en evidencia, ponerlas a la orden del Ministerio Público, esto es una noticia que por supuesto está en desarrollo, esto es una finca enorme, a lo largo de la mañana van a seguir destruyendo los campamentos improvisados, y luego nosotros, por supuesto, al mediodía, ya con un poco más de tiempo, vamos a tener ojalá todos los detalles, o vamos a tener todos los detalles, ya sobre ya lo que va a ocurrir de ahora en adelante, que las autoridades decidieron tomar esta propiedad. Perfecto, entonces era don José Andrés Soto informándonos desde la mina de Cruzitas, y al mediodía obviamente vamos a tener un amplio reporte, ya con él en cámara, informándonos de esta situación.